Durante los últimos meses, por obvias razones, he estado buscando diferentes plantillas de cubrebocas que puedan ajustarse perfectamente al rostro. Y todas las que he encontrado dicen tener un ajuste perfecto, sin embargo, cuando las hago para mí, me quedan o muy grandes o muy chicas. Y esto es porque se ajustan a la persona que las hizo. Así que decidí hacer esta versión, que es fácil de hacer, con una plantilla súper sencilla y que la puedes hacer según tus propias medidas. Y por obvias razones, al final de este video les pondré un enlace a otro video, que es una lista de personajes que podrían hacer que utilizan cubrebocas. Primero obtenemos la distancia de la punta de la barbilla a la punta de la nariz, dándole espacio para poder hacer el doblez del cubrebocas. Esa medida la pasamos al papel y utilizamos la mitad de esa medida para ampliar la línea base. Ahora tomamos la medida desde el oído hasta la punta de la nariz, considerándolo de forma holgada. Y esa misma medida la volvemos a trazar en el papel de forma perpendicular a la línea base. Cerramos el rectángulo y trazamos las líneas medias a partir de los extremos de la línea base. Y ahora ampliamos de 1 a 3 centímetros la línea del cachete. Cerramos nuevamente el rectángulo y cortamos todos los bordes. Esta línea será nuestro punto medio de la plantilla. Y ahora trazamos la plantilla sobre la tela. Recuerda que siendo la mitad de la plantilla, debes de darle la vuelta para poder trazarlo dos veces. Ahora trazamos las líneas medias. Y cortamos la tela dejándole un margen de por lo menos un centímetro de cada lado. En mi caso puse tres capas, dos de tela y una de filtro. El filtro siempre se coloca hasta abajo para que cuando le demos la vuelta quede por dentro. Cosemos tres de los cuatro bordes. Cortamos el exceso de la tela y entonces le damos la vuelta. Planchamos el lado que nos faltó coser para poder introducir la tela y entonces coser sobre ella. Y ahora volvemos a coser todos los bordes a uno o dos milímetros del borde. Con esto obtenemos una sencilla forma rectangular que contiene el filtro por dentro. Ahora tomamos la plantilla y trazamos las líneas del interior. También puedes plancharlas para que pueda ser más fácil coserlas. Y entonces nuevamente cosemos a una distancia de uno o dos milímetros del borde. Esto forzará el doblez en esta parte. Por último tomamos el exceso que habíamos ampliado, lo doblamos hacia el interior y cosemos en línea recta para poder crear un túnel. Y ahora vamos viendo cómo es que va tomando forma el cubrebocas. Tomamos cualquier tipo de gancho, lo introducimos por los laterales y jalamos el resorte que vayan a poner. Hacemos un nudo en el resorte y lo escondemos en el interior. Y quedó listo. Y esa es la forma en cómo queda el cubrebocas. Como podrás ver, el cubrebocas abarca toda la cara y tiene una forma rectangular. Tiene un cierre perfecto en la nariz y en la barbilla. Esta forma rectangular nos sirve para poder aplicar cualquier elemento sobre él. Este cubrebocas, si bien no es el corte tradicional ninja, te sirve perfectamente para poder utilizarlo como una base para piezas más complejas. Y para estos tiempos, si estás buscando algún personaje que utilice algún tipo de máscara o protección facial, aquí te dejo un enlace para que puedas ver algunos personajes que seleccionamos para ti. Soy Sekei y nos vemos en el próximo video.